Este miércoles se dio a conocer la primera foto de un agujero negro super masivo gracias al proyecto Event Horizon Telescope, integrado por una red de observatorios de radio de todo el mundo que incluyeron la UNAM, el CONOCID y el Instituto Nacional de Astrofísica Óptica y Electrónica. La ingeniera Katie Bowman, de 29 años, fue la encargada de desarrollar el algoritmo que ayudó a unir las imágenes enviadas por todos los astrónomos y así producir la primera imagen de un agujero negro, un logro de proporciones cósmicas sin duda alguna. Una chiquita de guanesa fue el doctor por una molestia en el ojo y, oh sorpresa, los doctores descubrieron cuatro abejas sudoríparas viviendo en su ojo, alimentándose de sus lágrimas. Por fortuna no perdió la vista ni las abejas la vida porque, ja, no se frotó el ojo en ningún momento. Marvel Studios recuperó a los X-Men y aunque los fans sueñen con verlos junto a los Vengadores, pasarán mucho tiempo para que los mutantes se unan a ese universo. Kevin Feige aseguró que el plan para los próximos cinco años de películas de Marvel no los incluye. ¡No! ¡Suscríbete al canal!